Aprendo a sumar y a leer con mi teacher en casa. Y para que se la aprendan. ¿Están listos? Uno, dos, tres. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Y dos. Y. Uno. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ocho. Listo. Entonces explícale a la profe. Muestrala acá. Hacia acá. Eso. Muestra acá el cuadro de la edad. ¿Listo? Explícale a la profe. ¿Qué? Profe. Cuatro. Más cuatro da ocho. Muy. Listo. Profe. Voy a hacer este juego. Má. Pa. Muy bien. Pa. Pa. Sí. Má. Mí. Gracias papitos corazonistas por el apoyo incondicional. Gracias papitos corazonistas por el apoyo incondicional. Gracias por ver el video